Como una moneda que al azar me marcó el camino No ha tenido el viento a su favor Son cosas del destino Era tan distinta a los demás Y tan fácil de amar Cosas del destino Ella abrió las puertas de mi alma De par en par Me construyó palacios con mil coplas Y yo quería más Era tan distinta a los demás Que por debajo de mi piel Hoy la siento igual que ayer Vida vuelve a mí Y no te vayas nunca Donde te marchaste No descansaré hasta encontrarte Vida vuelve a mí Me queda tanto por decir Tus besos que le dabas Tus ojos me guiaban Te extraño lo confieso Vida vuelve a mí El tiempo se derrama El tiempo se derrama Es tu voz la que me llama Te espero con el alma encadenada Vida vuelve a mí Y se vio obligada a marchar Sin hacer ruido Sin hacer ruido Se quebró el quejido casi al alba Son cosas del destino Era tan distinta a los demás Que siento llantos de rocío En cada frío amanecer Vida vuelve a mí Y no te vayas nunca Donde te marchaste No descansaré hasta encontrarte Vida vuelve a mí Me queda tanto por decir Tus besos que me dabas Tus ojos me guiaban Te extraño lo confieso Vida vuelve a mí El tiempo se derrama Es tu voz la que me llama Te espero con el alma encadenada Vida vuelve a mí Vida vuelve a mí Y la negra muerte fracasó No olvidarán tu nombre Te marchaste en una tempestad Libre como una ola Libre como una ola Pero por debajo de mi piel Yo te siento igual que a ti Vida vuelve a mí Me queda tanto por decir Maldito sea el reloj Que no le importa ni el dolor Que siempre mira hacia adelante Y no tiene compasión La sangre se derrama Se apagará la llama Se casen mi esperanza ilusionada Vida vuelve a mí Como una moneda Que al azar Me marcó el camino